El MDIC desconfía de que los presupuestos generales del Estado se ejecuten en Ceuta conforme a las partidas anunciadas este viernes por la delegada del Gobierno. El partido de Fátima Amed afirma que, tradicionalmente, Ceuta es el territorio donde menos se ejecutan los presupuestos por el insignificante peso parlamentario que tiene nuestra ciudad. El proceso de negociación para la aprobación del proyecto provoca que el Gobierno ceda ante las pretensiones de otros partidos en detrimento de Ceuta. Además, este grupo mantiene que estos presupuestos no solucionan los graves problemas que tiene la ciudad y pone, por ejemplo, el ingreso mínimo vital que de las 15.000 personas a las que supuestamente iba a beneficiar, solo abarca a 5.700. De todo lo indicado este viernes por la delegada del Gobierno, el MDIC se detiene en las entregas a cuenta, las más elevadas de la serie histórica, destacaba Salvador Amateo. El partido de Amed considera que las entregas a cuenta no son más que la demostración de que la economía de Ceuta no funciona, ni crea valor, ni puestos de trabajo. El partido de Amed considera que las intercambios de la compañía de Ceuta no funciona, sino que no sonar como las transformaciones de la compañía de Ceuta no funciona. y no son más que la divina de Estado.